¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, así, esperando el fallo, parece que poner la rodilla El encuentro está muy desequilibrado con ese 3 a 0 Vaya espectáculo que nos han brindado en la primera parte Han jugado mucho mejor y han creado muchas más ocasiones de peligro Atención que va a robar la bola en la segunda parte El rival ha estado más listo que él, Leandro Augusto Cuidado, cuidado, cuidado Si saca un buen córner, medio gol Gol, 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 gol Desde luego el portero, el pobre, hoy nos está aburriendo La saca como puede Si señor, la colocó perfectamente por la silla inferior Un ejemplo perfecto de lo que se puede lograr con un buen desmarque Que determinación, no sabe nada, sin palabras, que bien ha jugado Buena parada del Cancevejo, aunque la verdad, facilita Buen saque No controló bien el cuero Rojas, ha colgado el balón justo donde quería Esto tiene buena pinta Y es gol, entró abriendo la cepa del palo Que velocidad digna de un récord olímpico Es portero porque tiene la camiseta diferente al resto Es la primera sustitución del encuentro Hoy estamos viendo un partido de hombres contra niños Y los niños parecen necesitar a sus mamás Que bien, como llegó justo para evitar el gol Seguro que los delanteros están pensando por dónde metérselo Y lo verán casi imposible La entrada ha sido escalofriante Podía haberle hecho muchísimo daño ¡Qué capacidad tienen para anular a los contrarios! El último defensor se arriesgó con esa entrada Pero le salió bien Se anticipa bien al contrario Estos hombres juegan de memoria Pueden abandonar por momentos Sus posiciones Sin que la estructura general del equipo se descomponga ¡Mi madre! ¡Qué bolazo! El balón se ha colado por ahí, por ahí arriba Por la esquinita Hombre, la verdad es que el gol estaba chupado Bárcaro desde ahí, Manolo Demuestra una maestría que no está al alcance de cualquiera ¡Atención! ¡Se va a producir el segundo cambio! Bueno, será este el comienzo de una remontada Tranquilos, solo era una bromita ¡Sensacional! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de parar! ¡Qué espectacular! Ahora la hora debe tener El gol parecía cantado Pero el portero ha estado muy bien ¡Qué capacidad tienen para robar! ¡Qué capacidad tienen para robar! ¡Gol! 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 ¡ El balón golpea en el palo y se va afuera Leandro Augusto, Rojas Nos acercamos al final del partido y el resultado es claro Ya desde hace un buen rato No puede retener el balón Menudo bombardeo que está teniendo que soportar el guardaneta Que le dejen respirar un poco por favor Que viene recuperado la posición del Estérico en una zona muy peligrosa Le ha robado la cartera al defensa Gol, 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 gol Y vuelven a marcar ¿Acaso este partido es el de España contra Balta? Con aquel famoso 2-1 Con esa defensa los delanteros solo tienen que estar preocupados De intentar aprovechar sus ocasiones de gol Han manejado el partido y han dominado en todas las facetas Son justos vencedores Una importante victoria y un gran rendimiento en este partido Manolo Eso ha sido todo, gracias Paco por tus acertados comentarios que voy a decir yo por cierto Y hasta la próxima Tangina mo, tangina mo, Jarwin Cabayo Ang pangit ang pagmumukha mo, tangina mo Kita mo ba mukha mo sa salamin Tangina mo, ang pangit mo, ano halalaban ka pa Tangina mo, mag-extend ka na dyan Mag-time na, mag-time na, mag-time ka na eh Ang pangit 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 ang pang Gracias por ver el video.